Aplausos Aplausos El arquero Azul Aplausos Aplausos El equipo El equipo El equipo El equipo El equipo Unりました El equipo уют El Dani El equipo Tengo El equipo El equipo Quiero El equipo ¡Gol! ¡Cuidado de estas cuatro personas!! ¡Cuidado de las dos detalles! ¡La prensa! ¡Cuidado de este caso más adelante! ¡Vengo! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas! ¡Gol! 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 Chilo. Ande. ¡Cabulo! ¡Andá la concha de tu hermana! ¡La agarra, el cual! ¡Tenete que cobrar ese penado! ¡Cobrar lo que, viejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!